Tras la victoria ante Halcones de la Universidad Veracruzana, 18 puntos por 3 en la semana 4 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, categoría juvenil, Zorros Dorados de Jalapa se mantiene invicto y en la cima de su conferencia, tema del que habló para más deportes, Ángel Levi Vargas Morales, su Head Coach. Bueno, para nosotros como club siempre es importante ganarle a cualquier institución, sobre todo a la máxima casa de estudios, Halcones, que tiene un programa hasta de liga mayor, siempre va a ser satisfactorio ese tipo de encuentros, ese tipo de rivalidades deportivas, y bueno, pues los chicos salieron avantes, íbamos perdiendo en la primera mitad, 3-0, salieron, metieron 18 puntos, y bueno, pues esto nos deja con la marca de 4-0, tenemos que seguir en el siguiente partido, ya pasó este, el siguiente partido vamos a, viajamos a Cuernavaca, donde queremos asegurar nuestro primer lugar en la tabla, para poder recibir semifinal, y si Dios quiere final, aquí en Jalapa, en la conferencia verde de UNEFA. Sobre el próximo duelo en calidad de visitante, ante Leones de Morelos, mencionó que esperan un partido disputado. Sí, Leones es un equipo que siempre ha sido fuerte, que se caracteriza por tener buen cocheo, por tener chicos muy rápidos, disciplinados, pero bueno, nosotros tenemos que afinar algunos detallitos, ya es el último partido para nosotros de temporada, terminamos antes que los demás equipos, entonces eso nos va a dar un pequeño descanso para poder llegar al 100, a las playoff. Con la actual marca, los aurinegros estarían asegurando semifinal en casa, aunque Vargas Morales hizo énfasis en buscar el triunfo, terminar invicto, y aspirar a asegurar la final, empatio propio. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez. ¡Gracias! Gracias.